Buenos días a todos los seguidores de este canal. Son las doce y un minuto. Me he retrasado un minuto en el comienzo de esta novena sesión del taller de lectura de textos de Benjamin. Como sabéis los que lo estáis siguiendo, comenzamos hace unos días. Estamos haciendo dos sesiones diarias. Por la mañana, las sesiones dedicadas a cuestiones biográficas, a revisar la biografía de Walter Benjamin. Por las tardes, nos estamos ocupando de textos de Walter Benjamin o sobre Walter Benjamin. Hemos iniciado esta revisión de Walter Benjamin en la cuestión de los textos de la tarde, leyendo el magnífico ensayo de Teodor Adorno, Caracterización de Walter Benjamin. Hemos realizado ya también sesiones leyendo el ensayo sobre la bohemia que pertenece a las consideraciones de Benjamin sobre el París del Segundo Imperio a través de Charles Baudelaire. Y estamos en la parte biográfica de la mañana revisando el capítulo quinto de la biografía de Howard Eiland y Michael W. Jennings. Y concretamente nos estamos ocupando del capítulo quinto que se titula Académico nómada. En el directo de ayer nos ocupábamos ya del año 1924. Recordaréis, 1923 es el año en el que Walter Benjamin está abrigando todavía la esperanza de convertirse en un académico, en un profesor universitario. Ha iniciado gestiones en la Universidad de Frankfurt tratando de conseguir que alguien patrocine o sea quien facilite su habilitación y está preparando para tal asunto, para la habilitación, el trabajo del Ursprung, del Deutschens Trauerspiel, del origen del trabajo alemán, el trabajo sobre el Trauerspiel. Ayer comenzábamos a hablar de este año 1924 en el que Benjamin hace un viaje que estaba anhelando realizar al sur, a Italia, concretamente a Capri, aunque también visita lugares cercanos como Nápoles, se aproxima a contemplar el Mesubio, se acerca a Pompeya, recorre la costa amalfitana y allí en Capri es donde conoce a Axia Lazis. Ayer ya mostrábamos la imagen de Axia Lazis que aparece aquí en la biografía y a través de Axia Lazis, del contacto con esta mujer del teatro, esta letona, pues va a ir cada vez interesándose más por la cultura soviética y decíamos ayer que va a interesarse y va a conversar con Axia Lazis sobre Lysitsky, Moholy-Nagy y va a conocer qué está sucediendo en la escena teatral en la Unión Soviética y va a establecer discusiones también sobre los escritores, los literatos soviéticos, sobre la obra de Liberinsky, de Wawel, de Leonov, de Kataev, de Serafimovich, de Mayakovsky, de Gastev, de Kirillov, de Gerasimov, de Kolontai, de Larissa Reisner, pero también justamente en esa época, en ese momento, comienza a interesarse muchísimo, ya lo había hecho anteriormente, por la cultura literaria francesa contemporánea, no solamente por Gitt o por Marcel Proust, sino por Bidrak, por Duhamel, por Dara Digret o sobre la obra de Girandou. lo importante es sobre todo cómo se va interesando por esta cultura soviética y es el momento en el que hay una inflexión, una cierta inflexión en los motivos y los intereses benjaminianos, porque antes de este momento, antes de mediados de los años 20, apenas había escrito sobre literatura contemporánea. Se había ocupado de periodos históricos, se había ocupado de Goethe, se había ocupado de Baudelaire, pero es en ese momento donde comienza a interesarse por la literatura contemporánea. Prácticamente antes de 1923-24 solamente se había adentrado en la literatura de su tiempo, en la contemporánea, en el ensayo inédito sobre Paul Scherbart que escribió entre 1917-1919 y un ensayo que escribió en 1913 para Anfang sobre Gerhard Hauptmann. En el año 1924 no solamente comienza a interesarse por la cultura contemporánea, sino también va a iniciarse una perspectiva importantísima en Benjamin que es su atención a las formas populares de la cultura y sobre todo a lo que se ha llamado la modernidad cotidiana o los aspectos cotidianos de la modernidad. Walter Benjamin, por tanto, así nos dicen en la página 267 de esta biografía de Eiland y Jennings, Walter Benjamin va a desplazar su atención hacia la Europa contemporánea, hacia la cultura modernista y de vanguardia producida tanto en Francia como en la Unión Soviética y especialmente hacia la cultura popular y los medios en los que ella aparecía. Algo, dicen Jennings y Eiland, que en cierta medida Benjamin y Siegfried Krakauer inventaron este campo, este campo de la atención a la cultura popular contemporánea como un campo serio de investigación. Señalan también Eiland y Jennings que la producción y la diversidad de trabajos en este momento de Benjamin es realmente asombrosa. Entre el año 1924 y 1931 Benjamin produjo, escribió ensayos que abordan cuestiones muy variadas de la cultura contemporánea y de la cultura popular desde la literatura infantil y el teatro infantil como modelos pedagógicos, algo que tiene que ver también con los intereses de Bertolt Brecht hasta la cuestión de los juegos de azar y la pornografía pero también una amplia variedad de medios fueron objetos de su atención como el cine, la radio o la fotografía, recordemos la pequeña historia de la fotografía, los trabajos radiofónicos que el propio Benjamin realizó pero también evidentemente un ensayo que comentaremos más adelante que es el tan citado, recitado y sobado ensayo de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Los asuntos culturales nos señalan Eiland y Jennings no fueron sin embargo la base de las más intensas conversaciones de los intercambios con Asia Lazzis sobre todo lo que era el elemento central de sus conversaciones y de sus inquietudes eran las cuestiones políticas. Sholem le va a decir Benjamin a su amigo Sholem que Asia Lazzis para él ha supuesto lo califica así una enorme liberación vital y que gracias a ella está atravesando una intensa apreciación dice Benjamin de la actualidad del comunismo radical. Este directo este noveno directo de este taller de lectura de materiales benjaminianos precisamente lo he titulado Benjamin y la política 1924. es en este momento en el que Benjamin como decimos presta una gran atención a la práctica política del comunismo justamente en un momento en el que pareciera que se estaba apartando de tales cuestiones en su análisis del Trauer's Pill. De hecho el encuentro con Asia Lazzis coincide con un segundo acontecimiento de vital importancia en el proceso intelectual de Walter Benjamin y ese acontecimiento no es otro que la lectura de un libro capital de Georg Lukacs aparecido en el año 1923 que es ese gran ensayo ese gran trabajo titulado Historia y Conciencia de Clase. Sin ningún genuino de dudas tendremos que realizar en algún momento también una sección aquí en el en el canal una sección dedicada a Lukacs y a la estética de Lukacs porque realmente es pues una figura decisiva que he tenido hasta ahora muy pocas ocasiones de presentarla para vosotros de hacer algún tipo de lectura de sus obras. Jennings y Heyland hacen aquí una síntesis de quién era Lukacs bueno unas notas que vamos a tomar Lukacs había nacido en una acomodada familia judía en Budapest había estudiado en la Universidad de Budapest y también en la de Berlín en la Universidad de Berlín había estado cercano o unido al círculo en torno al gran sociólogo alemán Georg Simmel en torno al año 1909 1910 es en esa época en la que traba amistad con el gran pensador Ernst Bloch y en el año 1913 ambos marchan a Heidelberg donde van a trabajar en el contexto de las investigaciones en el círculo de Max Weber las primeras obras de Lukács son obras que las entendemos como obras de carácter estético filosófico literario su trabajo hermosísimo El alma y las formas del año 1910 su fundamental teoría de la novela del año 1916 Lukács más adelante criticaría estos trabajos iniciales que realizó y los calificaría como textos marcados negativamente según su consideración retrospectiva textos marcados por lo que él llamaba un anticapitalismo romántico en el año 1918 esto es un año después de la revolución bolchevique Lukács va a desplazar abruptamente sus alianzas políticas había estado vinculado a los socialistas y los anarcosindicalistas en Budapest pero en el año 1918 abandona esas perspectivas socialistas o anarcosindicalistas para convertirse en miembro del partido comunista húngaro al año siguiente en 1919 Lukács llega a ser funcionario del partido y Lukács se convirtió en comisario del pueblo para cuestiones de educación y cultura en la efímera república socialista húngara después de la derrota del ejército rojo húngaro por las fuerzas rumanas y checas Lukács va a huir a Viena donde comienza a trabajar en una serie de ensayos que esos ensayos nos dicen Jennings y Eiland y es un resumen un tanto burdo pero por qué no aceptarlo los ensayos que va a escribir Lukács pretendían proporcionar una base filosófica para el leninismo y estos ensayos de filosofía política de filosofía política marxista van a ser publicados en ese volumen historia y conciencia de clase en el año 1923 Jennings y Eiland dicen que este ensayo es un ensayo capital lo es es un ensayo fundamental y añaden que estos ensayos de Lukács sentaron la base para lo que comúnmente se conoce como marxismo occidental bueno sin duda un volumen introductorio para quien si alguno de vosotros quiere adentrarse en esta cuestión un volumen fundamental es el volumen de Perry Anderson dedicado a este marxismo occidental Benjamin comienza a familiarizarse con la obra de Lukács precisamente gracias a Ernst Bloch con el que tiene relación y tiene confianza y sobre todo se empieza a enterar del pensamiento de Lukács a través de una reseña elogiosa que aparece en Der Neue Mercur una reseña de blog de ese libro publicado por Lukács en el 23 Historia y Conciencia de Clase Benjamin había tenido ya un encuentro con el libro y la reacción de Benjamin a la reseña de blog y al libro de Lukács es la siguiente aquí hay una cita que dice aunque arranca de consideraciones políticas Lukács arriba o llega accede a principios que son al menos en parte epistemológicos y quizá de menor alcance de lo que en un principio yo había supuesto el libro dice Benjamin se refiere a Historia y Conciencia de Clase me asombró porque estos principios resuenan en mí o validan mi propio pensamiento quiero estudiar escribe Benjamin el libro de Lukács lo antes posible y me sorprendería si los fundamentos de minilismo dice no se manifestaran en la confrontación antagónica con los conceptos y aseveraciones de la dialéctica hegeliana tal como se ve dirigida contra el comunismo me gustaría si alguno de vosotros bueno es tan amable periar ya dado los buenos días no hay una interacción en el chat que me diga si se escucha bien en el directo para saber si debo continuar o debo suspenderlo pero bueno tenía la impresión de que al no haber interacción en el chat pues se podía estar escuchando entrecortado o tal vez escuchando mal si alguien es tan amable y pone una consideración de que tal se escucha lo agradeceré se escucha bien bueno pues muchísimas gracias por decir que se escucha perfecto gracias porque estaba en esos momentos en los que dice pues imagínate que estoy hablando y no se escucha nada pues gracias a todos los Jesús Payo a los que están diciendo que se oye bien lo que hace lo que descubre Benjamin en Lukács es que hay ideas de Lukács que están muy cercanas a las suyas y especialmente le va a interesar el capítulo de historia de conciencia de clase dedicado a la cosificación y la conciencia de clase del capitalismo que son conceptos estos de cosificación de reificación que ya él había abordado Benjamin a su manera en la escritura del trabajo de habilitación sobre el Trauer Spill también existe un tercer factor nos dicen operando en el creciente interés de Benjamin en la política y sobre todo es que en la isla de Capri nos dicen Jennings y Eiland había un considerable así lo llaman aire de izquierdas Benjamin sabía que Gorky que Máximo Gorky había fundado una academia revolucionaria así la llamó en Capri y que el propio Lenin había pasado allí algún tiempo la pervivencia de la memoria de estos referentes soviéticos no podía ocultar otra circunstancia que se daba estaba dando que era muy importante y que Benjamin estaba contemplando no de reojo sino ya frontalmente esa circunstancia no era otra que el ascenso del fascismo ese fascismo que recorría Italia a comienzo de los años 20 el 16 de septiembre del año 1924 Benjamin relató lo siguiente estando él allí en Capri Mussolini pone los pies en la isla es decir ese día el 16 de septiembre Benjamin está en Capri y llega Capri Mussolini al mediodía toda una serie dice Benjamin de decoraciones festivas no lograron engañar a nadie acerca de la frialdad con la que la gente que estaba en Capri recibió esta visita las personas estaban sorprendidas de que el hombre haya venido dicen a Sicilia de haber tenido razones urgentes para hacerlo y se encuentran unas a otras que en Nápoles él está rodeado de 6.000 agentes secretos cuyo trabajo es protegerlo dice Benjamin no se parece al Don Juan que aparece representado en las postales y aquí Benjamin le describe a Mussolini corrupto indolente y tan arrogante como si hubiese sido generosamente ungido con aceite rancio de cuerpo abultado y desarticulado como el puño de un gordo almacenero aunque Benjamin nunca dice en Genese y Eiland establece explícitamente la conexión resulta evidente que una posición política era necesaria en un mundo donde el fascismo podía llegar a dominar Italia una de las principales naciones europeas como lo formuló en el texto panorama imperial que citamos hace unos días y también saqué mi propio texto titulado panorama imperial a partir de ese viaje por la inflación alemana de Benjamin que en mi caso era un viaje por la especulación inmobiliaria escribe Benjamin cualquiera que no simplemente se niegue a percibir la decadencia se apresurará a demandar una dice Benjamin justificación especial para su propia presencia persistente su actividad y su participación en este caos una ciega voluntad de salvar el prestigio de la existencia personal en lugar de desvincularla al menos del fondo del engaño universal mediante un imparcial desprecio de su impotencia y complicidad está triunfando casi en todas partes el aire dice Benjamin en panorama imperial de Heibergstrass el aire está cargado de fantasmas espejismos de un glorioso futuro cultural que caerá sobre nosotros de la noche a la mañana a pesar de todo porque cada cual está comprometido con las ilusiones ópticas de su aislado punto de vista esta frase del aire cargado de fantasmas espejismos y este ilusiones ópticas es sin duda un asunto que también nos afecta hoy estoy en twitter bueno si estoy en twitter colgando algunos algunas frasecitas últimamente sobre Benjamin a medida que voy haciendo los directos en estos días pasados colgaba o ponía las frases esas frases de Benjamin sobre la universidad y sobre cómo percibía a los profesores de universidad como lacayos superficiales de la burguesía y esta frase que ahora acabo de leer de la biografía será ya lo veo claro el tweet que pondremos hoy también también ahora que entro aquí en twitter pues uno puede ver pues nada más entrar el enorme barullo y el enorme debate sobre distintos negacionismos del cambio climático de la violencia machista todo tipo de controversias en un momento en el que también el ascenso de posiciones ultraderechistas y de pactismos entre la derecha y la extrema derecha pues tal vez estén abocando nuestro país también una situación realmente por lo menos lo diría así inquietante bueno aquí también en este momento de la biografía aparece en medio de esta situación de politización y de atención a la cultura soviética y también de preocupación por el ascenso del fascismo italiano le va a llegar una muy mala noticia a Benjamin que fue nada más y nada menos que la reseña una esperada reseña de las traducciones que realizó de Baudelaire estamos como sabéis por las tardes los que seguís el seminario y algunos de los que estéis escribiendo en el chat como Jesús Payo Perear Cancaíz Asunción os veo también habitualmente en las sesiones de la tarde sabéis que estamos por la tarde llevamos ya dos sesiones dedicadas a Baudelaire y la Bohemia en el año 1923 se habían publicado las traducciones de los Tabloparisiens y llega en el 24 la reseña publicada en el Frankfurter Zeitung y ahí se publica Krakauer no lo va a poder impedir Krakauer que trabajaba para esa publicación se va a publicar la reseña de los poemas de Baudelaire con la magnífica introducción titulada La tarea del traductor el encargado de reseñar o quien pidió explícitamente reseñar esa edición benjaminiana de Baudelaire no es otro que el archiconocido escritor austriaco Stefan Zweig bueno Stefan Zweig sobre todo era conocido y es hoy un canónico biógrafo en 1924 ya había desarrollado una impresionante y altamente exitosa carrera como escritor de poesía ficción y ensayos dicen Jennings y Eiland ensayos de la alta burguesía Stefan Zweig es uno de los autores más leídos es una figura que sigue teniendo hoy un respeto y sigue cosechando y consiguiendo lectores en cantidades verdaderamente sorprendentes os diré como anécdota cuando llevamos ya 23 minutos 47 segundos que esta pasada feria del libro cuando fui a firmar bueno firmar poco porque yo firmo poco o casi nada libros en la caseta de los amigos de la librería en clave pues pude contemplar durante la hora hora y media que estuve allí que lo que se vendía pues como pan caliente eran los textos las biografías los ensayos la escritura de Stefan Zweig me decían los libreros Pipo me decía que los fines de semana de la feria del libro pues eso era como un despacho de pescado es decir que sencillamente cuando alguien llegaba lo que se llevaba era las ediciones de Stefan Zweig que como sabéis las que sobre todo la gente compra y que son estupendas son las de la editorial acantilado pero Stefan Zweig se preocupó y pidió hizo la reseña del libro de traducciones con el pro lateral traductor de Walter Benjamin porque el propio Stefan Zweig a principios de siglo a principios del siglo XX había publicado también su libro su pequeño libro de traducciones de Baudelaire el cual como Benjamin anotó maliciosamente en una carta no puede encontrarse casi en ninguna parte hoy fuera dice del gabinete de venenos de mi propia biblioteca es decir Benjamin no tenía ninguna opinión favorable de las traducciones de Stefan Zweig las consideraba como malas o como venenosas y lo que hizo Stefan Zweig fue hacer la reseña de las traducciones de Benjamin que había hecho de Baudelaire porque quería destrozar a esta competencia o a este traductor que le hacía la competencia una revisa tan prominente como el Frankfurter Zeitung un escritor tan conocido como Stefan Zweig haciendo un comentario tan duro sobre la traducción de Benjamin efectivamente tenía efectos y era algo así lo dijo Benjamin sumamente dañino por tanto Benjamin recibió ahí un tremendo jarro de agua fría además para él tan suspicaz como era Benjamin que se publicara en una revista en la que tenía un papel destacado Cracau era el que trataba de forma amistosa pues también eso le causó una tremenda incomodidad Benjamin a pesar de ello trata de conseguir o busca conseguir que el paisaje italiano y las ciudades italianas le ofrezcan una cierta cura al dolor que le ha producido esa reseña y va a realizar un recorrido va a recorrer la ciudad de Nápoles y sobre todo va a escribir un famosísimo texto sobre Nápoles y sobre todo la cuestión de la porosidad de la ciudad una visión de la ciudad porosa y como la piedra es porosa en la arquitectura de Nápoles y sobre todo como hay una sensación de interpenetración o de interpenetrabilidad el texto de Benjamin sobre Nápoles que es un texto que hemos comentado cuando hacíamos el comentario de ese libro dedicado a Adorno en Nápoles que habla también de esta época Adorno, Krakauer Sonrotel y el propio Benjamin esta cuestión de la porosidad es una cuestión central Nápoles dice en Jennings y Eiland el texto de Benjamin sobre Nápoles es un texto importante no sólo por la complejidad de su aproximación a la legendaria ciudad de Nápoles sino que también es un texto que introduce la prosa que Benjamin o que marca cuál va a ser el tipo de prosa que Benjamin utilizará y refinará durante los siguientes 15 años ahí es donde aparece esa prosa que califica el propio Benjamin como Denkwild Denkwild esto es la imagen que piensa o Denkwild la imagen pensante la imagen que piensa y sobre todo una imagen que piensa un tipo de escritura que no está sostenida en la argumentación discursiva sino que se trata de observaciones fragmentarias que crean lo que el propio Benjamin llamara constelaciones a partir de figuras o ideas literarias la práctica que Benjamin hace de las constelaciones del fragmento de esto que llama Denkwild imagen que piensa tiene que ver con dos maestros de la prosa forístico fragmentaria alemana que son Georg Christos Lichtenberg y Friedrich Nietzsche Lichtenberg que vive entre el año 1742 y 1799 era un matemático y físico experimental que va a escribir textos cortos intuiciones fortuitas observaciones sumamente incisivas en una serie de cuadernos a los que va a llamar sus Söderbücher sus cuadernos de borradores pero sin duda tan importante como Lichtenberg es en Benjamin la obra de Nietzsche que es una obra tremendamente fragmentaria una obra aforística incluso en sus libros de madurez como el caso de más allá del bien y del mal que es un libro que Benjamin va a estudiar a fondo y sobre todo le va a servir como un precedente estructural y estratégico y sobre todo esa forma de usar el aforismo en Nietzsche va a ser muy importante para el propio Benjamin en agosto del año 1925 en el Frankfurter Zeitung va a aparecer ese texto de Benjamin Nápoles que es hoy dicen Jennings y Eiland la más importante de las obras del periodo que documentan ese paso por la isla de Capri de Benjamin y su círculo Enns Bloch va a tomar prestado el motivo central de Benjamin esta cuestión de la porosidad y va a publicar un hermoso ensayo que se titula Italia y la porosidad en Die Weltbühne en junio del año 1926 el joven economista Alfred Sonretel que está dedicado al estudio del capital un conocido de Benjamin ya desde los días de Benjamin en Heidelberg va a publicar un texto breve en el Frankfurter Zeitung en marzo de 1926 con el maravilloso título de el ideal de lo que está estropeado la filosofía del Caput en el que sostiene que los aparatos técnicos están básicamente estropeados y que para los napolitanos el funcionamiento sólo comienza ahí donde algo está estropeado vamos a dejarlo aquí sí creo que es tal vez bueno que lo dejemos en este en este momento cuando llevamos 31 minutos pero sobre todo si lo encuentro porque bueno puede ser que aparezca fácilmente Alfred Son Becel filosofía de los bueno voy a leeros porque lo que encuentro el texto se titula filosofía de escaputen filosofía de lo roto pero voy a ver si aparece lástima porque siempre que lo busco no aparece pero bueno voy a leeros para cerrar el directo de hoy un pasaje de Giorgio Agamben páginas 146 147 del libro Desnudez concretamente de un capítulo que se titula El cuerpo glorioso capítulo verdaderamente estupendo y en él Giorgio Agamben se hace eco de ese texto filosofía de escaputen de Son Retel dice así son pocas líneas entre 1924 y 1926 el filósofo Son Retel vivió en Nápoles es ahí donde estamos ahora en estos años mediados de los 20 Benjamin en Capri o entre Capri y Nápoles al observar dice Agamben recordando a Son Retel la actitud de los pescadores que luchaban con sus barquitos a motor y la de los automovilistas que intentaban arrancar sus viejísimos autos formuló una teoría de la técnica que definía graciosamente como filosofía de los rotos filosofía de escaputen según Son Retel para un napolitano las cosas comienzan a funcionar sólo cuando son inutilizables esto quiere decir que el napolitano en realidad empieza a usar los objetos técnicos sólo desde el momento en que dejan de funcionar las cosas intactas las cosas intactas que funcionan bien por su cuenta lo irritan y le causan odio y sin embargo clavándoles un trozo de madera en el punto justo o dándoles un golpe en el momento oportuno logra hacer funcionar los dispositivos según sus propios deseos este comportamiento comenta el filósofo contiene un paradigma tecnológico más alto que el de uso corriente la verdadera técnica comienza no sólo cuando el hombre es capaz de oponerse al automatismo ciego y hostil de las máquinas y aprende a desplazarlas hacia territorios y usos imprevistos como aquel muchacho que en una calle de Capri había transformado un motorcito roto de motocicleta en un aparato para hacer crema batida de algún modo aquí el motorcito continúa girando pero con vistas a nuestros deseos y nuestras necesidades la inoperosidad no se deja a sí misma sino que deviene el pasaje o el ábrete sésamo de un nuevo uso posible magnífico creo el comentario de Agamben a partir de la filosofía de lo roto de son retel que estamos mencionando y esta filosofía de lo roto y de lo reciclado y de lo bricolado sometido a bricolaje es algo que no solamente sucede en Nápoles aunque en Nápoles es obscenamente visible o hipervisible sino que también lo encontramos por ejemplo en la cultura cotidiana cubana y lo encontramos en muchos lugares del mundo donde la precariedad obliga a desarrollar un ingenio especial a partir de cosas abandonadas como decíamos con los traperos que tienen que ser recicladas para ser dotadas o que cobren un nuevo sentido que tienen que ver como dice Agamben claramente con nuevos deseos y con nuevas necesidades bueno estaba pensando dejarlo aquí pero voy a empujar tal vez un poquito más y vamos a seguir aunque sea con esta parte napolitana las últimas semanas de Benjamin en Capri fueron atareadas Ernst y Linda Bloch llegaron a comienzos de septiembre y Benjamin hizo de guía por Capri pero también por el continente así registra una noche mágica en la que deambuló por las calles de la bellísima ciudad hoy invisitable por la cantidad de turistas que tiene de Positano con Ernst Bloch y son Retel alejándose de sus compañeros Benjamin se vio arrastrado hacia un barrio desierto y anotó lo siguiente sentí como me alejaba volando de aquellos que estaban más abajo a pesar del hecho de que permanecía a una distancia fácilmente franqueable en la imaginación que me permitía verlos y oírlos me envolvió una quietud un abandono cargado de acontecimiento seguí empujándome físicamente a avanzar con cada paso hacia un acontecimiento del que no podía formar ni una imagen ni un concepto un acontecimiento que no tenía deseo alguno de tolerarme súbitamente me detuve entre paredes y ventanas vacías en una espesura de sombras lunares y aquí bajo la mirada de los compañeros que habían sido arrastrados hacia la insustancialidad llegué dice Benjamin a saber lo que significa aproximarse a un espacio encantado van Christ y dice me devolví a pesar dicen Eiland y Jennings de que Benjamin mantuvo la apreciación ásperamente crítica que tenía de su filosófico amigo tenía la costumbre de criticar a Bloch por todas las nimiedades de las que aparentemente se ocupaba le informó a Scholem que Bloch estaba mostrando por primera vez una especie de lado más amistoso y parecía que hubiera una relación radiante y la conversación con Bloch para Benjamin en este momento parecía que iba ganando en intensidad y en utilidad estas últimas semanas en Capri entre Capri y Nápoles registraron nuevos contactos culturales e intelectuales para Benjamin entre los cuales uno de los más memorables fue un día en el que tomó el té con los futuristas italianos Tommaso Filippo Tommaso Marinetti Rogero Vasari y Enrico Prampolini Marinetti en ese día interpretó un poema sonoro dice Benjamin de manera muy virtuosa y con todo y relincho de caballo trueno de cañones traqueteo de vagones y fuego de ametralladoras como sabéis los que estéis ya iniciados en la lectura de Benjamin hacia el final en los pasajes finales de la obra de arte en la época de su reputibilidad técnica aparece y lo desarrollaremos en su momento una cita del manifiesto del futurismo de Filippo Tommaso Marinetti y sin duda este contacto de 1924 del final de la estancia de Benjamin en el sur de Italia es fundamental para ver la perspectiva que tiene pero también no podemos dejar de señalar el vínculo que hay entre el futurismo italiano y el fascismo musoliniano que es una cuestión por cierto que hoy el poder político italiano el actual Meloni y sus camaradas están tratando de reconsiderar el futurismo con lo cual volverán a darle al futurismo una perspectiva vamos a decirle así ordo o retro fascistizante es ahí donde esta larga estancia en Capri nos dicen va a tener una profundísima huella en Benjamin este Benjamin que deja Capri el 10 de octubre de 1924 el mismo día en el que se entera de que Florence Christian Rang había muerto el 7 de octubre su amigo que le había ayudado mucho que había sido intermediario como sabemos con Hoffmastal habían formado poco después del regreso de Capri le habían diagnosticado reumatismo luego dijeron que era una inflamación de los nervios pero finalmente empeoró sufrió una parálisis casi completa y su amigo Rang va a fallecer regresando desde Capri hacia Berlín va a pasar varios días en Nápoles y Positano luego va a pasar una semana en Roma es una visita obligada y va a realizar estancias más breves en ciudades como Pisa Florencia Perugia Orvieto y Asís bueno quien hiciera este viaje con Benjamin o sin Benjamin incluso en cualquier momento un viaje maravilloso muchos de estos días los dedicó Benjamin a la contemplación como no podía ser de otro modo del arte italiano visitó el museo borghese en Roma bueno visita que nadie se puede perder cuando va a Roma hay veces que estando en Roma pues nos obsesionamos queremos ir a ver el Vaticano los museos vaticanos hay que ir al Coliseo no creo que sea la más hermosa de las visitas precisamente la del Coliseo hay que ir a visitar el foro hay que visitar la colección de la Panfili para estar delante del Papa Inocencio de Velázquez pero sin duda una de las visitas uno de los museos que al entrar directamente quedas fulminado de admiración y tienes el conocido síndrome de Stendhal es cuando entras en la Vila Borghese hace nada hablaba con José María Luna mi querido amigo que está al frente de los museos de la Casa Natal de Picasso en Málaga hablaba de la visita que le había realizado a la Vila Borghese y que era algo sencillamente inolvidable además lo pudo hacer prácticamente solo y eso pues deja una huella profundísima también en Roma pudo visitar el Museo Vaticano visitó las catedrales en Pisa en Orvieto y San Francisco en Asís y sobre todo se concentró en el estudio del 480 es verdad que también en ese viaje a través de las ciudades italianas no solamente pudo contemplar el gran arte del Renacimiento italiano sino que también pudo asistir a las manifestaciones y los movimientos de multitudes en espectáculos fascistas y ahí incluso el propio Benjamin así lo dirá se va a unir a la multitud y se va a balanzar hacia el frente en esos desfiles de jóvenes y milicias fascistas vamos a dejarlo aquí con este Benjamin regresando de Italia de esa experiencia magnífica que ha tenido en la que se ha enamorado locamente de Asia Lazis en la que ha podido escribir el fragmento el texto hermosísimo sobre Nápoles en la que ha recibido la bofetada y el jarro de agua fría de la reseña de su libro de las traducciones de Baudelaire por parte de Stefan Zweig en la que ha conocido a los futuristas italianos en la que se ha interesado por la cultura soviética y la literatura contemporánea francesa también desde atravesar la cultura italiana para ver ese gran tsunami que está llegando del fascismo italiano y en este momento de experiencia enamorada de experiencia cultural de experiencia estética y de experimentación política lo dejamos cuando estamos prácticamente ya cumpliendo los 45 minutos concretamente 44 minutos 23 segundos lo dejamos en esta página la página 292 del capítulo quinto de la biografía de Eiland y Michael W. Jennings Walter Benjamin una vida crítica un saludo a todos los que estáis siguiendo este directo cuando falta un cuarto para la una en España un saludo a los que habéis dejado mensajes en el chat a los que empezasteis a saludar perear que dejó buenos días a los que fuiste tan amable de decirme que se escuchaba bien Emotion Picture Ancaiz Jesús Payo de Lucas Luis Lumbreras Ancaiz puso sus conocidos emojis Asunción CCB dijo que después lo escuchó Eliú Almonte puso tres palmeras un fuerte abrazo querido amigo Jesús Payo de Lucas me encantó fue la mano de Dios de Sorrentino con la ciudad de Nápoles al fondo película dedicado a la propia biografía autografía de Sorrentino mezclado con el culto teológico a Maradona en la ciudad de Nápoles recordemos que gracias a Maradona el Nápoli pudo conseguir el Scudetto la liga de fútbol en Italia veo que esos pensadores fueron atrapados por la ciudad bueno Jesús es que ir a Nápoles es mucho Nápoles abruma y fascina aunque como comentaba recientemente con una amiga italiana que veía la posibilidad de trabajar en Nápoles o de optar a un importante trabajo en la ciudad me decía con toda razón que hay algo complicado y es barajar la posibilidad de pasar largos periodos de tiempo en Nápoles Nápoles es una ciudad que cuando la visitas y estás cinco días creo que es el límite cuatro o cinco días sales maravillado pero si tienes que pasar un largo periodo de tiempo en Nápoles yo trabajando en alguna ocasión he estado más de ese tiempo pues acaba la ciudad pesándote muchísimo y todo lo que antes te parecía pintoresco fascinante y tremendamente divertido comienza a ponérse absolutamente cuesta arriba Roberto Hernández cien años los napolitanos acuden a la falta de técnica Jorge manda saludos Víctor de la Rosa pone sus canónicos tres ositos cada vez me atrae más lo romano dice Jorge qué significa que va al frente con los fascistas bueno pues que se vio arrastrado por la multitud de los fascistas no que colaborara sino que le pasó aquello que le sucede a los protagonistas de Cabaret de Bofosse a partir de la novela Adiós a Berlín de Christopher Eisenberg y es que están escuchando un canto en un merendero y de repente prácticamente se unen a la dinámica de ese canto encantador hasta que se dan cuenta de jóvenes nazis y ellos mismos están algo que va contra sus ideales y que en realidad podría acabar con ellos mismos quiere decir que lo que experimentó Benjamin es el carácter magnético de la masa de la muta agregativa de la que habla Elías Canetti en su magnífico libro Masa y poder Carmen Lanza dice hasta la tarde y Luis Lumbreras dice gracias por tu generosidad gracias a vosotros por vuestro feedback lo dejamos aquí y esta tarde a las 6 de la tarde si nada lo impide con permiso de la autoridad volveremos a retomar el seminario en este caso haciendo el tercero de los directos de la tarde dedicados al capítulo sobre la bohemia del texto sobre el París del Segundo Imperio en Baudelaire recogido en Poesía y Capitalismo Iluminaciones 2 de Walter Benjamin en la editorial Taurus un saludo que tengáis un día estupendo y tratad de disfrutar como también voy a hacer yo chao